Mi gente linda, Dios me les bendiga grandemente a cada uno por nombre, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban muchos saludos de parte de la familia aquí, presente. Y bendiciones de parte de dos. Hola, hola, saluditos. Acá estamos nuevamente mostrándoles un video más, esperando que les guste. Bien, pues hoy cocinaremos pollito en crema. Yo creo que ya hemos hecho este video. Esta receta, pues, o como sea, porque no esta comida. No esta comida. O esta delicia. Pero para los nuevos que tiene mamalera, ahí le vamos a decir cómo yo hago el pollo en crema. Cómo yo lo hago. Porque cada quien cocina diferente. Sí, pero hay muchas personas que dicen que cocina de esta forma y que están aprendiendo mucho con nosotros. Y eso es un bono para nosotros, que ustedes cocinen. Como nosotros cocinamos, ¿verdad? Porque cada quien tiene su forma. Sí, cada quien le da un toque diferente a las comidas. Pero hay que hacerle a todo, ¿verdad? Acá ya tengo el pollo. Ya está limpio. Yo le quito todo el... Pejito. Pejejo. Pejejito, el cuerito. Bueno, ah, bueno. Aquí le estoy poniendo ajo picado y cebolla picada, miren. A cuchar. Ah, sí. Y acá le voy a poner sal, porque yo lo condimento antes de ponerlo a sofreír, porque lo sofrí. ¿O para qué? Bueno, no es sofrito, no que es... Ay, ¿cómo se le llama? Sogar. No. Sogarito. Como para, solo para... Se me fue la palabra. ¿Para qué el pollo no se deshaga? Como doradlo. Ajá, una doradita. Se me fue la palabra. De la boca, se me fue. Le pongo pimienta. Y le pongo salsa soya, salsa inglesa, como ustedes le digan, salsa china. Entonces, ahí lo voy a mezclar y lo voy a dejar ahí un rato. Yo les he dicho, entre más tiempo se deje las carnes ahí, con lo que uno lo condimenta, más sabor agarra. Entonces, yo lo voy a dejar un rato ahí y ya después lo voy a empezar a sofreír. Mientras tanto, voy a... Vamos a ir preparando, pues, los ingredientes que va a llevar el pollo en crema. Lleva lo loco. Si lo loco, no sería... Y creen, bueno el pollo en crema. Pues sí, es bueno, les voy a decir. Así que miren, ya está ahí condimentado, ¿ves? Lo voy a dejar ahí un rato y después voy a seguir con el proceso. Ahí puso un pollito allá, Mari. Miren. Ahí le va dando vueltas. Así es como lo cocinamos nosotros, miren. Hay quienes que solo ponen el pollo y le ponen agüita, cebollita, lo que le van a poner. Y lo dejan ahí cociendo. Después solamente le dejan poner la crema y el rato. Y nosotros lo cocinamos así, miren. Como a usted le guste, usted lo cocinaba. Sellar, se llama. ¿Ahorita se me dice la verdad? Ahorita lo está sellando ella, miren. Es que no soy una chef profesional. Todavía me falta aprender. Ella está en término medio. No. Yo no sé cocinar. Yo hago la cacha. Nosotros hacemos la cachita. Nosotros no es que podamos cocinar. Nosotros cocinamos a nuestra manera. Pero lo cocinamos con todo amor. Y como está el canal, verdad, nosotros no. Pero, sí, mucha gente me ha dicho que... ¡Ay, lo voy a hacer, mamalela! Lo voy a hacer con ustedes. Lo hace. Porque así queda rico. Le pongo tomillo ahí. Le pongo tomillo. No hay que echarle mucho porque el tomillo... A veces afecta también en los comidas. Sale mucho. Mucho el olor. Y Laurel, que no falla. Y el amor y el sazón y la pasión. De Maricel. Después de Maricel. Pues ahí, y acá, miren, ya tengo lavado... Unas mamas de apio. Chile dulce. A mí me gusta echarle rojo y verde, pero hoy esta es de mi cosecha, miren. Uy. Lo corté. No sabía que mi hija estaba cosechando chile y yo comprando allá en el mercado. Mira a qué tamaño. Mira a qué tamaño. Lo corté así pintón y se me maduro. Porque a mí me gusta ponerle un maduro y un verde. Imagínense yo gastando mi miñetito. Está el tomate, el cilantro. Me faltó la cebolla. ¿No le digo, pues? Y el oroco. Ah, el oroco aquí lo tengo, eh... Pero ustedes van a ver, Miguel. Lavándolo. Cuando lo estemos echando. Así es que esto va a quedar. Aquí tengo la crema, ves. Crema de vaca, crema de... Buena crema. Ah, yo no sé cómo hay tantas clases de crema, ¿verdad? Hay crema pura y hay crema adulterada. No, pero... Pero esta es buena. Esto se lo dejamos caer hasta que ya va a estar. Muchas personas adulteran las cosas. A la crema le echan alguna cosita para que estense. Ustedes ya saben, Miguel. Sí, acá tengo el arroz lavado. Yo lo pongo a lavar para que se me seque. Miren, ya está. ¿Y ya se come? Y así me cuesta menos. Nosotros siempre lo lavamos. Hay quienes no lo lavamos. Pero usted cocina como usted le ha gustado. La masa que ya tengo todavía. Sí, ya lo tengo que lavar y ya tengo que pelar. Ay, ay, chiquita. Ay, chihuahua, decía mi mamá. Ay, 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 chiquita. Esta receta ya la he hecho, ¿verdad? Sí, ya la hicimos. Ya la hicimos. Pero hoy tenemos visita. Tenemos visita y le vamos a dar a los visitantes. Le vamos a dar a unos pastores que vinieron de Nueva Jersey. Y está mi hijo y mi nuera. Y entonces les estamos dando comidas chapinas a los pastores. Ellos son de Puerto Rico. Así es que manden saluditos puertorriqueños. Y yo les mando muchos saludos a los puertorriqueños, a los mexicanos, a los uruguayos, a los argentinos, a los... Uff, a toda la gente del mundo. Miren, qué rico. Ahora les voy a dejar caer lo que piqué. Vean. Chile dulce verde, rojo, tomate, cebolla y apio. Miren esto. Y huele rico. Entonces ya ahí, ya lo puedo menear así sin... Sin tanto miedo que no se me va a deshacer, miren. Sí, porque el tomatito de chaguita va. No, porque el pollo ya está sellado. O sea, ya está sellado, pero... El pollo ya no se me va a deshacer, así de... Es algo que yo lo aprendí, yo sé que muchos ya lo saben, pero a mí me costó, o sea, yo llegué a cocinar... Uff, ya cocinaba bastante y el pollo siempre se me... Entonces ahí fue donde yo aprendí que se tenía que sellar el pollo. Este es el juguito que tenía el pollo. Antes de ponerlo ahí. Antes de ponerlo. Ok. Entonces ahí le voy a dejar caer agua. Para que se cocine, para que se coza. Qué sabrosura, qué ricura y qué preciosura, miren. Miren. Con amor. Y ahora lo voy a tapar. Con sencillez de estas dos personitas. Es verdad, ella. Vamos a amanecer. Humildemente. Miren, mi gente. Miren acá el colorcito que tiene el recadito. Solo de tomatillo y del chile rojo. No lleva achote. No le he puesto nada. Y no uso achote, no, qué uso de este cuando no hagas el color. Este me lo traen de allá. Este lo traen. me lo mandaron yo creo que esta es la Mari ¿qué pasó mi amor? ¿qué pasó mi tesoro? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ahí tenemos un picadito zanahoria rallada, chile dulce y cebolla porque vamos a hacer un arrocito sabrosísimo vean ahí ya el poquito ya casi va a estar se le va a dejar caer la papa ya cuando la papa ya este se le deja caer lo que es el el oroco que esta aca y la crema este es el oroco tal vez muchas personas no lo conocen si, hay caíces que no lo conocen miren miren el ramillete del oroco este es el oroco yo lo he comprado a una maillete pero ya no lo venden cristal a este es fresco 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 y allá en Florida venden hasta el chitindín a ver camarita ajá ven el oroco riquísimo así que vean como esta esto lo tapamos otra vez y cuando ya este la papa le dejamos caer el oroco la crema al ratito de haber echado el oroco después le dejamos caer la crema y se apaga y le ponemos unas ramillas de cilantro listo y después a tragar jajaja 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 aquí tengo mi nuera querida jajaja muy agradable regalen mis centraos para una champujana jajaja jajaja el laborito miren aquí ya está ayudando a cocinar la verdad jajaja 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 Viene mi gente que le pusimos ya el Oroclito. Esto va a quedar sabrosísimo. Bien Calimex. Como dijo la mamalena. Calimex, Calimex. Ahora le vamos a dar una patina. Ya termine el. Ya quita la roseta que ya está. Rico. Es el cilantro. Mira. El cilantro. Solo va a faltar una crema. Ya casi se ha hecho. No. 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 terminar con este video esperando que le guste mire como quedo aqui solo vamos a esperar que se hierva un poquito nada mas y ahi lo vamos a ver con este video esperando que le guste esperando que hay rica esta comida porque esta comida quedo quedo caliente asi es que esperen mas videos porque vendrán muchos primero de otros si Dios nos presta la vida porque el es el dueño de nuestras vidas y de todo nuestro tiempo asi es que el señor me le bendiga grandemente y hasta el proximo video